Últimas noticias de los Estados Unidos. Hola de delitos denuncian pequeños propietarios de negocios en Los Ángeles. Vamos con los detalles de inmediato de esta información. Pero antes, amigos, de darles estos detalles, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo en estos días en que nos preparamos para las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo en una nueva normalidad, pues queremos mantenernos con ustedes en sus casas, informándoles, llevándoles todos los días información actualizada, información de último minuto, también información interesante para que puedan estar muy enterados del acontecer nacional e internacional. Pues bien, amigos, vamos con esta información que está relacionada con lo que han denunciado propietarios de pequeñas empresas, de pequeños negocios en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y se trata de una ola de delitos, de robos que han venido sufriendo en los últimos meses y que algunos de ellos atribuyen a los cambios en la reglamentación, en la normativa, en las leyes y también a estos vaivenes políticos que han existido en el territorio estadounidense. Vamos a referirnos específicamente a un reportaje que publicó el medio The Epoch Times en el que señala que algunos de los propietarios que ellos pudieron entrevistar directamente han acusado a la aprobación por parte de algunos votantes de California de la que se llama la Proposición 47, que reclasificó algunos delitos graves como delitos menores. Es decir, algunos delitos que antes eran considerados graves con unas penas muchísimo más altas, entonces ahora fueron mitigados. Y uno de los efectos de esta medida, que fue aprobada en el año 2014, ya se está evidenciando muchísimo más a partir de este momento, tal vez también influenciado por la crisis económica y se están reduciendo significativamente las penas por los robos. Esto quiere decir, de acuerdo con los entrevistados por este medio estadounidense, que los sospechosos pueden robar propiedad valorada en menos de 950 dólares y esto solo se clasifica como un delito menor. Entonces, de acuerdo con los propietarios de estos negocios que han sido víctimas de la delincuencia, lo que ocurre es que muchas de estas personas que están cometiendo estos robos se amparan en esta ley y se dedican a hacer estos pequeños robos, pero con mucha frecuencia, debido a que no deben pagar cárcel, no deben pagar grandes multas y andan libres en la justicia. Entonces, realmente estas personas se están viendo muy afectadas y han denunciado esta situación para pedir a las autoridades que tomen medidas en este sentido. Y de hecho, amigo, no es solo la ciudadanía. También el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y el jefe de la policía, Michael Moore, instaron la semana a los líderes estatales a suspender la política de fianza cero, pues realmente la serie de robos que se ha experimentado en las últimas semanas han registrado los números más altos que se han visto en todo el año. ¿Ustedes, amigos, qué opinan sobre estas reglas, estas normas que de alguna manera favorecen a la delincuencia? Por favor, déjenos sus comentarios. Gracias, amigos, por acompañarnos. Esperamos que tengan una preparación extraordinaria para los días de Navidad y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!